¿Por qué en nuestro país se encarcela a personas inocentes? Los llaman CIES, Centro de Internamiento para Extranjeros. Pero en realidad son cárceles para inmigrantes que no han cometido ningún delito. Testimónio de una joven boliviana encarcelada durante 39 días en el CIE de Aluche, Madrid. Para ir al baño teníamos que remangarnos los pantalones, ya que el agua caía del techo, de las tuberías, y el suelo estaba lleno de agua sucia. En las duchas pasaba lo mismo, había agua estancada, por lo que mucha gente salió con hongos y con todo tipo de enfermedades de la piel. Pasábamos mucho frío, teníamos colchonetas pero no teníamos mantas. En la parte de las chicas está el calabozo de los chicos, por eso nosotras escuchábamos cómo les pegaba, escuchábamos sus gritos. Era tremendo, para volverse loca. Comunicado del Sindicato Unificado de Policía. Hay redadas contra inmigrantes, millones de actuaciones arbitrarias y legales, y unos CIES deplorables que atendan contra la dignidad mínima exigible para cualquier ser humano. En dos años murieron tres personas en la cárcel de inmigrantes de Barcelona. En junio de 2009 murió el joven ecuatoriano de 20 años, Jonathan Zizalima. A los padres no les dejaron ver de cerca el cadáver de su hijo. En mayo de 2010 murió Mohamed Abaghi, marroquí de 22 años, pendiente de una orden de deportación y aislado en una celda. Fuentes oficiales aseguraron que fue un suicidio. La poca transparencia de los llamados CIES hizo imposible conseguir más información. Un joven africano de 21 años falleció en enero de 2012. Según los abogados de los internos, el joven habría reclamado previamente asistencia médica. La policía lo niega. El centro dice que fue una muerte natural, un infarto, aunque no es natural ser encarcelado sin haber cometido ningún delito. El defensor del pueblo investiga si España paga a Nigeria para que acepte las deportaciones de inmigrantes. Zakaria es de Ghana. Tiene 26 años. Le retuvieron en el CIE de Valencia, después en el CIE de Madrid. Y cuando pensaba que le iban a devolver a su país, Ghana, las autoridades lo desembarcaron en un destino insólito. Nigeria. El defensor del pueblo ya investiga la apariente connivencia de la Embajada de Nigeria con el Ministerio del Interior Español para facilitar las expulsiones de ciudadanos africanos, reconociendo como nacionales a personas que sabe que no son nigerianas. ¿Por qué? ¿Por qué en nuestro país se encarcela a personas inocentes?